Qué bestia que ha sufrido, tan hijuemadre que ya tocó calentarse a la fuerza. Qué huevada, acá son las 4 de la madrugada, pero todavía sigo con horario ecuatoriano y creo que en Ecuador son las 8 de la noche y estoy aquí sin poder dormir y como diablo en botella, literal. Ya no dormí nada, la verdad, unas amigas, no me sacaron, me secuestraron, unas amigas ecuatorianas que vienen acá, estamos pegando unas bielas y comiendo unos frutos secos picantes y ya nada, chula vida. Aquí casual imaginándome que estoy en fiestas de Quito. ¡Y que viva Quito! ¡Viva! ¡Buenas, buenas, 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 besis aquí casual! Con la canción de mi padre el Weedy, con un trago y con este lindo amanecer aquí, caminando, regresando al hotel porque ayer nos desfiestábamos y no hay taxis, chula vida. ¡Qué lindo, qué lindo día! Muy mala idea, estamos en un país ajeno, caminando como cojudos en plena mañana, son las 8 de la mañana, no hemos dormido nada, güey. No, es que hay que triunfar, ¿no? Triunfar, triunfar, estoy que me cago del frío. Que chú, que chú, que chú, que chulla vida, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando, paso mi día solito, borracho, borrachito, tomando vino. Siga arriba, siga el cual va. ¡Ay, ay! Vamos donde la Zara goza. ¿Sí o qué? Sí, donde la Sarita goza. Nos vemos en Zaragoza, ahí estamos en camino. Buenas, 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 aquí despertándome, horario Ecuador. Son las 4 de la tarde aquí, pero para mí son las 10 de la mañana. Qué rica ruca, ya no siento mi cuello. No solo ha sido mozas de alcohol esta vida de chichero. Se ha sido cansadito. Se ha sido cansadito.